Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos con Pablo Souto, dirigente nacionalista de Frente Patriota por San Martín. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, acá realizando el arresto domiciliario que nos impusieron a todos. La cuarentena. ¿Qué es cierto en todo esto, Pablo? Vos tenés un programa, contá un poquito lo del programa en España, porque me interesa muchísimo, porque los programas vienen muy, pero muy bien. Sí, sí, bueno, se acercó una gente del movimiento veganista, que no viene de veganos, pero tienen como una cierta, diríamos, concordancia de pensamientos con nosotros. Ellos son ahí en Bolivia, ahí en Colombia, ahí en Chile, en varios países de Hispanoamérica. Y a su vez tienen la tribuna radio, se llama, el sitio donde se alojan los podcasts. Y bueno, me ofrecieron un espacio que también está el vicecomodoro Horacio Richardelli, también, con un programa. Exactamente. Y bueno, me dieron la oportunidad, le dije que más o menos lo que me interesaba era dar mi opinión de ciertos temas de la actualidad argentina, lo que pasa que cuando empezamos a grabar, el único tema latente en Argentina era el coronavirus. Nosotros empezamos a grabar a mediados de, no, pasado mediados de febrero, y ya el coronavirus estaba instalado todos los días en la noticia, y bueno, de ahí hasta hoy, que tienen un delay los programas que nosotros vamos haciendo, semanalmente, los miércoles, se sube a eso del mediodía. Y bueno, nada, yo doy mi opinión, pero no me pude, no pude realizar realmente lo que yo quería, que era de la actualidad, ¿no? O sea, cuál era la agenda argentina. La agenda mundial, paradójicamente, nos comió, y hoy estamos todos encerrados en nuestras casas. Ahora, eso le provocó al programa un estilo determinado, porque yo lo que veo que son notas editoriales, digamos, que pueden ir tranquilamente a parrilla, como decimos en periodismo, ¿no? Que se pueden tranquilamente ver cuando uno quiera por una cuestión de formación. Recomiendo mucho el programa más reciente, que habla justamente sobre la democracia como farsa. Exactamente. Sí, sí, bueno, justamente por no tener de qué temas tocar, dado esta generalización del coronavirus que se invadió, empecé a hablar desde la problemática que estamos viviendo como sociedad sobre lo que uno considera desde el nacionalismo los factores por los cuales estamos hoy en esta situación. El progresismo, la democracia, la falsa democracia, ¿no? En realidad, en eso lo que hablo yo es que en realidad no hay una democracia que creo que en el programa que vos me invitaste junto a Garrido en La Patria del Alma, en un momento lo hablamos, ¿no? De esta democracia mal entendida o mal llevada a cabo, ¿no? Entonces, bueno, traté de hablar un poquito de eso. Vos sabés, Pablo, que en un libro de Carvarela, dice que, Cosme de Carvarela, dice que progresismo, dos puntos que es el progresismo, dice, es la denominación que cobra la izquierda en los países en que es minoría. Me gusta mucho. Y sí, porque yo también en el mismo programa que hablé de progresismo, que se va a salir creo que la próxima semana, hablamos justamente de que es una imposición de edulcorar lo que es el comunismo, ¿no? Como el comunismo no funcionó, y esto ya viene desde el año 20 con Gramsci, en el cual buscaban la manera de inocular en sociedades muy liberales una manera de control, creyendo que ellos estaban siendo beneficiados con ese control. Básicamente es eso, ¿no? Exactamente. Y vos sabés que Gramsci tenía una, digamos, una teoría. Hay que enroñar el alma de la mujer piadosa, que es el corazón del hogar, es la que va a misa, que hace que la gente tenga fe, la que transmite la fe a los hijos, ahí es donde hay que atacar y lo han conseguido tremendamente. Lo cual nos hace pensar en una cosa, la iglesia funcionaba o debería funcionar como una especie de tope frente al enemigo máximo de la humanidad, que es el comunismo, ¿verdad? Exacto, pero vos fijate que al comunismo sí se lo ha, digamos, criticado de la iglesia, como al liberalismo también, pero nunca, hasta el momento, no hubo un, diríamos, un ferviente rechazo de la iglesia hacia el progresismo, cuando el que prevaleció por sobre todas las teorías no es ni el liberalismo ni el comunismo, sino que lo que hoy vivimos en nuestro país, sobre todo, es en la socialdemocracia, que es igual progresismo, ¿no? O sea, esto de que son medidas populistas, pero desde una farsa libertad, ¿no? Una falsa libertad. Sí, justamente, digamos, porque yo estoy seguro de que la enorme mayoría del pueblo argentino y de los pueblos en general, rechazan precisamente este tipo de tendencias que lo único que hacen es tratar de endiosar al hombre, mostrar que no hay nada por encima de su autoridad y de su autonomía. En estos momentos de encierro, de cuarentena, me parece que eso se ha derrumbado como un castillo de naipes. Creo que una de las cosas importantes que puede haber es que la gente cobra conciencia de qué significa estar socialmente unido. Sí, sí, sí. Fíjate que ahí, viste, que esos memes que andan pululando por las redes sociales, que ahora abundan en estos días, había uno que hablaba, ¿no? Que este tipo de situaciones, sobre todo la de la pandemia, hace que el ateo se vuelva creyente, ¿no? Entonces, y el progresista acate las órdenes de la autoridad. Entonces, bueno. Ah, José, recuerden una cosa. A bordo de un avión a 10.000 metros de altura y en medio de turbulencias no hay ateos, no hay ateos. Es como decía Faculto Cabral, ¿no? Cuando el avión está a punto de caer, son todos creyentes. Está en cual, ahí está la cuestión. Bueno, Pablo, ya hace un año y medio en una provincia del interior del país, esto que está oyendo justamente la gente son los aplausos de las 9 de la noche. No sé en San Martín cómo se viven, pero acá en Buenos Aires están a punto. Acá pasan los pastos rodando, ¿viste? En la calle que vivo. Pues, no hay nada. No, te decía que hace un año y pico, en un viaje a una feria del libro de la provincia, me encontré con un grupo de camaradas y de compañeros, de camañeros, digamos, y me hicieron una pregunta, invitaron a un asado y me preguntaron ¿cómo ves Marcelo Di Marco al nacionalismo argentino? Y yo le dije que muy mal, muy mal. Pero ahora después de lo que pasó en las últimas elecciones, yo pienso que no estamos tan mal como hace un año y medio. ¿Vos qué pensás? Mirá, claro, si uno mira para atrás, estamos mucho mejor. Lo que pasa es que esto, Calqui siempre lo dice, Alejandro Biondini, que esta es una carrera de post-pass, no es de velocidad. Acá hay que mantener el paso constante y saber cuál es el objetivo, no perdernos en el camino porque si no, no llegaríamos nunca a la meta. Partiendo de esa base, yo creo que estamos bien. La verdad que ya el poder tener un partido a nivel nacional y que hayamos participado a nivel municipal, como me tocó a mí encabezar la lista de concejales en San Martín y a otros compañeros y camaradas en diferentes secciones, yo creo que está bien. Ahora, uno siempre quiere las cosas, a ver, la ansiedad la tenemos todos. Y la verdad es que ante la desidia y la cantidad de malas decisiones que hemos visto que se toman, yo creo que el nacionalismo imperiosamente ya debería estar ocupando un rol más importante en la sociedad, el poder sobre todo. Estoy completamente seguro porque aparte de mí, si hay algo que me seduce del pensamiento nacionalista es ese basamento de toda sociedad, de toda comunidad organizada, ese basamento en tres pilares fundamentales que son Dios, la patria y la familia. Y, oh casualidad, oh casualidad, son justamente los tres puntos fundamentales en los que el progresismo cifra todo su ataque en Dios, vaciando de contenido al patolicismo, en la familia, imponiendo la ideología de género en los colegios y la patria, dejando totalmente diezmadas y desamparadas a las fuerzas de seguridad y militares. Bueno, vos lo dijiste muy bien. O sea, quien no cree en nada está condenado. No tiene esa, diríamos, ese pensamiento de que por encima suyo existe algo superior. A veces yo no lo quiero cuadrar en Dios porque hay gente que cree quizás en otras cosas y yo no soy quien para decir en qué tienen que creer, ¿no? Pero sí critico al tipo que no cree en nada y que se cree omnipotente ante el mundo, ¿no? Entonces, eso va a pasar muy mal. Una mirada inmanente solamente relacionada con las cosas, la va a pasar pésima. Exactamente. Después, lo que vos decís de la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Sin familia no puede haber una sociedad. Por ende, está, diríamos, condenado a la extinción. O sea, no hay manera que si no hay reproducción o si promovemos el homocesualismo como algo que es cool y está de moda, va a llegar un momento que la gente va a estar en pareja, o sea, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero no van a tener ese don de la reproducción que fue por algo que la naturaleza lo hizo así. El Dios se hicieron hombres y mujeres para que complementados podamos desarrollar una sociedad. Y luego, en la patria, creo que esto viene en esa falsa, diríamos, afirmación de que somos personas del mundo, ¿no? Como ciudadanos del mundo, nos vendieron eso de que podemos andar de aquí para allá y hoy justamente la Argentina, por esa por esa versión del ciudadano del mundo, es que hoy estás viviendo una pandemia que quizás aquí si se hubieran tomado medidas o si la gente no sería tan internacionalista de andar viajando tanto, más a sabiendas de que había problemas, ¿no? Porque estamos hablando de gente, yo no estoy en cuenta que la gente viaje a lo que voy, sabiendo de que había problemas en otras latitudes, llámese Asia o llámese Europa, incluso en Medio Oriente, la gente viajó igual y nos trajeron una complicación que no deberíamos tenerla en la Argentina y que encima nuestro ministro de Educación la ninguneaba diciendo que Argentina no corría ningún riesgo de contagio, de ningún problema con el coronavirus. Hoy lo tenemos instaurado y acá estamos, ¿no? Todos encerrados en nuestras casas. Te referís al ministro González García, Ginés. ¿Por qué crees que a Ginésillo no lo han echado ya? Porque si esto fuera una empresa, este hombre no duraba ni dos días, ni tres días después de que se fue todo a la mismísima... Y mirá, yo creo que el fin de que Ginés González García esté en donde está es para instaurar el aborto. Claramente, si vos recordás, ya Rubinstein, antes de largar su mando, ¿no? Porque habían perdido las elecciones del gobierno anterior, lo que hizo faltando días de terminar su mandato era instaurar, sacar la punibilidad sobre el aborto. ¿Y quién lo festejó? El que iba a ser ya había sido ungido como futuro ministro de salud. A ver, los dos trabajan para Soros, para la Planet Pan y Junta. Bueno, claramente ellos obedecen, ellos no son gerentes. Vos lo que vos estás diciendo es que si el tipo hubiera sido un gerente de una empresa, ya se lo hubiera echado. Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Él no es gerente de la Argentina, es gerente de la Planet Pan y Junta. Entonces, ¿quién lo va a echar? ¿Cómo lo van a echar si él está haciendo lo que le están pidiendo desde afuera? Usamos, exactamente. O sea, todo eso se cura, esta es mi opinión y la compartimos plenamente, se cura con nacionalismo. La patria, antes que todo, indudablemente que si en este momento, fíjate que a mí me conmueve, porque todo lo que nosotros venimos diciendo desde hace años se está cumpliendo hoy y la gran, digamos, solución es volver justamente a las raíces. Yo desde mi lugar no puedo solamente desde mi canal pedirle a la gente que recen, que se mantengan unidos, que obedezcan a las autoridades. O sea, Dios, patria, familia. Creer en la familia, en Dios y en lo que estas autoridades, mal que mal, pueden llegar a ser. Sí, a mí me preocupa un poco el tema de la autoridad, porque yo creo que la autoridad es autoridad cuando es prueba, o sea, cuando es gente que está limpia, ¿no? y puedes llevar adelante algo. Ahora, si a mí me dirige un corrupto o a mí el que me da órdenes es un tipo que carece o está flojo de papeles, como se dice normalmente en el barrio, la verdad que me ponga, que él me quiere instaurar a mí un orden y primero ordenate vos, porque el cachivache fuiste toda tu vida vos, ¿no? Un tipo que lo único que fue a ver a la autoridad máxima de la iglesia, al Vaticano, y cuando salió lo primero que hizo fue hablar de que iba a instaurar a como sea el aborto, porque era una necesidad de la sociedad argentina y bueno, yo la verdad que a ese tipo no lo respeto y lo que me preocupa es que la gente ante el miedo, eso es algo que no nos tiene que primar, que no nos tiene que dominar, porque el miedo sabemos que un buen cristiano no tiene miedo, no teme, eso es así, ¿no? No importa la grandeza del enemigo, un cristiano no puede temer, tiene que ser... No hay derrota para el cristiano. Exactamente, y si es una derrota será peleando, no escondido en mi casa. Exactamente. Yo tengo esa dicotomía, o sea, respeto a la autoridad, pero cuando la autoridad realmente cumple el papel de autoridad. Mira, yo soy un tipo absolutamente subordinable, la única condición que ponga es que el tipo que me va a mandar sea más inteligente que yo. Esa es la historia. Y por lo menos que tenga los mismos valores éticos y morales que yo, porque a veces la inteligencia no alcanza. A la inteligencia hay que ponerle un poco de lo que el hombre llama los cojones. y un tipo inteligente sin cojones no va a apuntar. Nosotros siempre exaltamos a Juan Manuel de Rosas, el enemigo lo ataca de que era inculto, era totalmente opuesto porque el tipo denominaba cuatro o cinco idiomas de la región. Y además de eso era un gran administrador porque él antes de llegar a la función pública había sido un gran administrador de estancias de la familia y luego de la suya porque él abandonó su riqueza. Su herencia la dejó porque se peleó justamente con su madre que lo controlaba demasiado y decía que no era buen administrador. Él le demostró que sí. Entonces Rosas era un tipo que era inteligente y tenía lo que necesita un hombre para decirle a las dos potencias del mundo en ese momento ustedes por acá no van a pasar. Si van a pasar le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y eso fue una victoria pírrica para los ingleses y todos. Bueno, estamos viviendo una cosa similar también, vos lo dijiste en el último programa. La plutocracia, la sinergia internacional no descansa y nosotros en ese momento tuvimos la persona indicada para poder resistirlo como pasaría mucho tiempo después con Juan Domingo Perón. Claro, perdón, hablaste de Perón Perón justamente fue un tipo que le tocó nadie analiza Perón en el contexto que le tocó gobernar entonces es muy fácil decir yo hubiera hecho esto yo no hubiera reconocido tal cosa hubiera implementado tal otra Perón llega a la Argentina con una tercera posición marcada dicha por él mismo exaltada en todos sus libros quien haya leído La Hora de los Pueblos Conducción Política sabrá de qué estamos hablando y el tipo llega y tiene que gobernar un país luego de una posguerra donde habían ganado justamente lo que él atacaba desde su dialéctica y así todo estuvo nueve años al mando de la República Argentina y la indica ya venía con mala prensa de entrada obviamente entonces hay que ponerse en ese momento qué hubiera hecho uno en ese lugar porque tampoco qué va a decir Argentina le declara la guerra al mundo cuando ya lo que él había apostado habían perdido o sea o en realidad los habían hecho cabilar en esta o caer ante la sinarquía mundial o sea no es fácil estamos peleando contra un monstruo gigante es tal cual y la lucha continúa y gente como vos es necesaria en esta sociedad te agradezco muchísimo ahora mismo en este momento voy a poner ahí por acá vamos a poner la dirección después me la pasás y pongo la dirección en este momento la gente la está viendo para poder seguir tus programas por la radio bueno eso es una radio de España el podcast es opinión nacionalista y déjame decir que en algún momento cuando toda esta locura termine arrancaremos con Torre y Pampa en la nueva radio BN24 que vos estás encargado del contenido así es bueno estoy muy honrado de la función que me encomendó nuestro líder Dios quiera que algún día cuando lleguemos al poder estemos recordando estos tiempos como decir ¿se acuerdan cuando éramos solamente 60.000? no 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 son solamente 60.000 es un numerazo podemos hacer de todo con ese número son todos con 6 legiones romanas exactamente hay que pensarlo de esa manera camarada te mando un abrazo enorme gracias por haber visitado taller de corte y corrección la seguimos con todo amigos hasta pronto un gran abrazo es un gran abrazo es un gran abrazo otro que nos vamos a ver y un gran abrazo Gracias.